En la búsqueda de convertirse en la herramienta de trabajo predilecta y transporte personal, el segmento de las pick-ups se ha visto abarrotado de nuevos contendientes con aquellas marcas ya conocidas como las japonesas donde aparece Mitsubishi L200, Nissan Frontier y por supuesto Toyota Hilux. Pero además de los modelos tradicionales se van sumando otros provenientes de fabricantes asiáticos, principalmente chinos, que buscan una parte del mercado con interesantes propuestas como la Maxus T90, Jackfreson T8, Red Bull Poir y Changan Hunter. Esta última aumenta su gama con una versión Sport, mejorando aquellos puntos donde quedaba de ver, por lo que se puede consolidar como una fuerte rival al lado de sus con nacionales frente a otras conocidas como Ranger, Amarok y Hilux. Vayamos a conocer que ofrece la Honda de Chang'an frente a Toyota Hilux, sus virtudes y desventajas ante la otra para que así nos cuenten cual creen que sea mejor o si pasar de ellas, así que sin más, arranquemos. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades, además puedes checar otro de nuestros videos en las tarjetas de descripción y estarán los enlaces. Hoy en día, más que una mera herramienta de trabajo, las pickups se han convertido en vehículos multipropósitos sofisticados en las versiones doble cabina, llenándose de equipamiento tecnológico, tapicerías de piel y amenidades para la familia. El par de camionetas analizadas el día de hoy ha recibido retoques al tren motriz suavizando la marcha y suspensión principalmente, alejándolas un poco de ser aquellas pickups brinconas pero manteniendo la solidez, implementando además motores más potentes y eficientes. Toyota Hilux es la más conocida quizás de todas las medianas, un producto que ha logrado vender año con año más de medio millón de ejemplares alrededor de todo el mundo, posicionándose en el cuarto lugar debajo de las de tamaño completo como Silverado, Ram y F-150, pero por encima de Ranger e Isuzu D-Max en ventas mundiales. Ahora, arrancando desde la variante chasis, Hilux ha ido ganando terreno frente a Nissan NP300 y mejorando las versiones doble cabina partiendo de las versiones base y ISR a gasolina junto a otras versiones a diésel con tracción 4x4. Estéticamente Hilux sigue vigente con algunos cambios ligeros principalmente al frente donde se modificó la parrilla y conjunto óptico con proyectores e iluminación diurna TRL con detalles cromados y agregándole unas luces antiniebla más funcionales aportando a una imagen fresca antes de una nueva generación que parece necesaria frente a la nueva Ranger. La silueta lateral y trasera no cambian demasiado, solo son suplantados los rines por unos de nuevo diseño que van de unos bitono y otros en color grafito. En el interior de Hilux encontramos una cabina que agrupa muchos detalles en acabado negro brillante y metálico sobre escala de grises. Los materiales como es de esperar son duraderos suaves en puntos claves como manija y parte superior del tablero. Los asientos pueden venir en cuero liso y fragmentos microperforados. Como novedad el centro multimedia y sonido firmado por JBL es más completo con un funcionamiento más ágil y con disponibilidad para conectarse a Apple CarPlay y Android Auto. Otras amenidades son apertura y arranque sin llave, climatizador automático, lugares portoobjetos en la consola central e iluminación ambiental. Pasando con la Hunter, esta maneja un exterior atlético con una silueta muy equilibrada, pasos de rueda marcados y un amplio frente donde destaca una parrilla trapezoidal con entramado y logo central. Mismo tono que en la versión Sport se adopta en el marco de las ventanas, manijas y rines en un color negro brillante. Los faros principales de Chancan Hunter logran imponer con segmentos de RL y proyectores de xenón, debajo las luces antiniebla y un difusor que asemeja un protector en el bumper Colorado Minion. Se llevan además escalones para acceder a la cabina, las barras de techo, pero son eliminados los biseles en la batea dejando un acabado liso quitando también los ganchos de amarre para la versión Sport. Pasando a la cabina encontramos un habitáculo muy similar a lo que veíamos en Landtree con esa consola elevada, botonería estilo aviación y el sistema de medios táctil flotante de 10 pulgadas que por ahora carece de conectividad con Apple y Android inalámbrica, poseyendo eso sí, Bluetooth y puertos USB. El clóset de instrumentos es digital y junto al volante está forrado en piel con funciones y botonerías accesibles llevando tapicerías en el cocuero en asientos y paneles de las puertas. En cuanto a seguridad, Chancan Hunter monta cuatro frenos de disco con ABS y EBD, acceso sin llave, el control electrónico de tracción y de estabilidad, anclajes y soffits, asistencia de arranque y descenso en pendientes, sensores de reverso y punto ciego, además de seis bolsas de aire como máximo. Como ya dijimos, una mejora destacable en la Hunter es una suspensión más suave y confortable gracias a reformar los amortiguadores y ballestas en la versión Sport que permitan ir cómodamente por todo tipo de caminos. Repasando lo que ofrecen las versiones de Toyota Hilux en cuanto a seguridad, vienen con frenos de disco delante y tambores detrás con sistema antibloqueo, asistencia de arranque pendientes, seguros eléctricos traseros para niños, anclajes y soffits, arrancando con solo tres bolsas de aire con cabina simple, pero sumando las versiones doble cabina, el control electrónico de estabilidad y de tracción, el asistente de control de remolque y hasta siete bolsas de aire. Pasando al tema mecánico, Hilux maneja el conocido 2.7 gasolín aspirado de base que produce 166 caballos de potencia con 245 Nm de torque a las 4.000 vueltas, acoplado a la transmisión manual de cinco velocidades y tracción 4x2 que le permiten cargar 820 kilogramos en la batea con un consumo mixto de 11.1 kilómetros por litro. Además de un bloque 2.8 turbodiesel que genera 201 caballos de potencia y 420 Nm de torsión que se acopla a una caja manual de seis velocidades o una transmisión automática de siete cambios que suma un torque de 500 Nm con tracción 4x4 y podiendo cargar 845 kilogramos rindiendo en promedio 13.7 kilómetros por litro. Mientras que pasando con Chang'e Hunter, esta monta un bloque 1.9 turbodiesel de 150 caballos de potencia y 350 Nm de torque, acoplados a una transmisión manual de seis velocidades y tracción 4x4 conectable con caja de transferencia. Adicionalmente, Hunter también puede llevar un 2.4 turbo gasolina de 211 caballos y 320 Nm de torsión que le permite cargar en ambos casos entre 800 y 1000 kilogramos acorde a la versión, prometiendo consumos promedio en el caso del 1.9 turbodiesel de 10.5 kilómetros por litro. En cuanto a precios para Hilux 2022, arrancan en los 469 mil pesos mexicanos de base lo equivalente a 22.600 dólares, subiendo a 512 mil pesos en la versión SR o 25 mil dólares y llegando hasta los 550 mil pesos mexicanos en la Hilux diesel manual y hasta 721 mil pesos mexicanos en la diesel automática, unos 26 mil 800 y más de 35 mil dólares. Aunque cabe aclarar que estos precios incrementan todavía más según el país, por ejemplo en Perú donde arrancan según la variante y equipamiento alrededor de los 30 mil dólares y alcanzan casi los 50 mil. En cambio para Chancan Hunter, su precio parte alrededor de los 20 mil dólares en las variantes de entrada 4x2 Comfort y Luxury, pasando los 24 mil dólares en la Elite 4x4 y llegando hasta los 25 mil dólares en la Elite Sport tope de gama, esto para Chile, pudiendo costar hasta 31 mil dólares en países como Ecuador y Bolivia, ofreciendo una garantía de 3 a 5 años o 100 mil kilómetros. Conociendo los atributos y carencias de este par de pickups, ¿cuál te parece más interesante y sobresaliente respecto a su competencia? Por precios ambas ofrecen una muy atractiva apuesta, con suficiente equipo y seguridad, un poco mejor en el caso de Hilux sobre la Hunter, pero con una diferencia fuerte en el precio. Por el momento Hunter no se vende en México, pero Chancan podría traerla pronto para complementar su catálogo y sumarse junto a su hermana francesa Peugeot Lantrec. Ahora dinos tú, ¿cuál es tu criterio y mejor opción de compra? Escríbenos en los comentarios sus opiniones y experiencias con estas marcas y modelos en particular, ¿ayudarías a los futuros interesados y amantes de las pickups? Si te agradó el video, regálanos un me gusta, compártelo y suscríbete activando todas las notificaciones para no perderte más comparativas, análisis y lanzamientos en el canal. Nos vemos pronto, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!